¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el mercado de las criptomonedas, porque el mercado de las criptomonedas interrumpe también en la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la etapa de la naciente Bitcoin también aterriza en la categoría reina del automovilismo mundial, pese al desconocimiento general por parte de los fanáticos acerca de este nuevo mundo. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, los tiempos avanzan y las modas transcurren. Si antes las compañías tabacaleras decoraban en monoplazas enteros Fórmula 1 con los colores de sus envases de cigarrillos, hasta que la Unión Europea reguló la norma. Ahora es el turno de un nuevo mercado global y desconocido, pero que se encuentra en auge y que pretende expandirse mucho más a nivel mundial. Bueno, las monedas virtuales cada vez son más frecuentes en la sociedad, especialmente entre la población joven que se maneja mejor con las tecnologías. Lo que para muchos es un código indescifrable, para otros es una gran oportunidad de mercado asumiendo sus riesgos evidentes. Mientras que los grandes bancos y los gobiernos todavía no han sabido detener el avance exponencial de las criptomonedas. Dicho sector comenzó a visibilizarse también en grandes eventos deportivos. Por supuesto, la Fórmula 1 no iba a ser para nada la excepción. Ya en la temporada anterior, la marca llamada Crypto.com se convirtió en el nuevo auspiciador global de la Fórmula 1. Sorprende que esta empresa, con tan solo 5 años de vida, fue capaz de asentarse tan rápido en el deporte a modo de sponsor y moviendo una gran cantidad de monedas digitales con un valor incalculable. Más allá de la polémica surgida con los NFT, toques no fungibles, a causa de la figura relevante del deporte que están fomentando su uso, es importante recalcar que no se debe confundir esto con las criptomonedas debido a su valor único. Sea como sea, las monedas virtuales no solo patrocinan a nivel internacional la Fórmula 1, sino también a la gran mayoría de los equipos. En total, 7 empresas de criptomonedas se ven anunciadas en 8 conjuntos distintos. A día de hoy, tan solo se salvan las ecuderías Williams y Haas. La inmersión en el mercado de la Fórmula 1 fue vertiginosa y genera controversia entre la opinión pública debido a su falta de legislación. Lo mismo ocurrió con la oleada de patrocinadores de casas de apuesta, como por ejemplo Sport Pesa. Por ejemplo, fue patrocinador del equipo Racing Point, el cual hoy en día es Aston Martin, o los míticos patrocinios de empresas de tabaco que fueron parte de la historia de este deporte a lo largo de las recientes décadas. Ni hace falta mencionar para que al lector se le venga a la mente diversas asociaciones. Ya entrados en este 2022, aún se siguen conociendo nuevos acuerdos entre equipos y compañía de criptomonedas. Antes de arrancar la nueva temporada 2022, el mercado de los activos digitales invadió la Fórmula 1. Veremos por cuánto tiempo va a estar presente. Y bueno, con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chao.